El Hospital Quirón Salud de Torrevieja es un referente en tratamientos oncológicos. La técnica Sugarbaker, aplicada en pacientes con carcinomatosis peritoneal, duplica en muchos casos la supervivencia del enfermo. Es una enfermedad grave que por su evolución natural llevaría a la defunción del paciente y son cirugías complejas que se pueden hacer en determinadas indicaciones. La carcinomatosis peritoneal es el crecimiento de tumores en la cavidad abdominal, sobre todo de origen ovárico, de origen en el colon, en el estómago, en el apéndice y otros tumores que crecen espontáneamente en el peritoneo. Este procedimiento se trata de conseguir una extirpación de todos los tumores, desde toda la diseminación tumoral en la cavidad abdominal hasta eliminar cualquier tumor visible. Y evidentemente como queda enfermedad que llamamos microscópica, es decir, células malignas en la cavidad abdominal, esta es la fase que estamos haciendo ahora, que es la perfusión de esta cavidad peritoneal con quimioterapia en condiciones de hipertermia a 43 grados centígrados. Con estos procedimientos conseguimos supervivencias prolongadas de pacientes que no tendrían esta oportunidad si no se les aplica esta tecnología. Una tecnología al alcance de todos en el Hospital Quirón Salud de Torrevieja.